Hola, Cultura Bachelón. Mi nombre es Aviva Dorón. Vivo en Tel Aviv, Israel. En mi camino a Guadalajara por la fil es una fiesta, intento compartir con ustedes dos poemas míos. Están escritos en hebreo y también traducidos al castellano, español y publicados en Madrid. Y también han ganado el Premio Internacional Cial. El primer poema se trata de un diálogo mío, como israelita moderna, un poeta israelita, como de israeli moderna, con un poeta hispano-hebreo del siglo XII, que vivió y habló en España. Este es el diálogo. Yo voy a leer el libre, el original. El poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en el mundo tan bien cristiano. El poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El primer poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El primer poema se trata, o mejor dicho, nació en Israel, en la vida cotidiana de Israel. El primer poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El primer poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol. El primer poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. El primer poeta se llama Shemuel Ibn Gabirol, filósofo conocido en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!